Hace un tiempo, tal vez mucho tiempo, tanto que ya nadie lo recuerda, existió una ciudad muy especial, en la cual las personas no usaban dinero, sino que para conseguir algo debían realizar desafíos. Sí, distintas pruebas, algunas más locas que otras, pero que demostraban que los ciudadanos de esa gloriosa ciudad eran personas muy ingeniosas y con gran imaginación. Tal fue el caso del pequeño Ismael, quien para tener un juguete en su cumpleaños, su padre aceptó un desafío que aparentemente parecía simple. ¡Sí! Realizar una burbuja. Todos decían que realmente al padre de Ismael le había tocado algo muy fácil de lograr. Lo que no sabían era que tenía que realizar una burbuja cuadrada. Apenas tuvo el desafío, el padre de Ismael comenzó a investigar e investigar, y siguió investigando hasta que pasó a la práctica, experimentando con agua, jabón y uno que otro ingrediente, que variaba según el libro donde encontraba la fórmula para hacer burbujas, tratando siempre de lograr que sus burbujas, cada día más bellas y redondas, cambiaran su forma a cuadradas. El día ya no le alcanzaba para realizar sus experimentos, por lo que en las noches seguía practicando. El pequeño Ismael preocupado le decía que ya no importaba, que desistía de su regalo, porque entendía que una burbuja cuadrada era imposible. Entonces al padre se le ocurrió una idea. Había escuchado de la famosa Maga Estrella y su poderosa magia. No quedaba cerca la casa de Estrella, pero el padre de Ismael decidió partir y apresurarse a llegar antes que oscureciera. Fue así como llegó donde la vaga, sin cunear mayores palabras le dijo, Padre Estrella necesito de su ayuda. Me ha tocado un difícil desafío, me ha tomado mucho tiempo intentarlo, y hasta ahora no he conseguido nada. Siento que no puedo volver a casa, sin respuesta, sin saber qué es lo que pasa. La Maga lo escuchó sin decir media palabra, y cuando terminó, solo le dijo, Para encontrar la verdadera respuesta a este desafío que tanto te aqueja, solo debes volver a tu hogar y tu hijo te responderá. Dicho eso, y sin darse cuenta, estuvo en dos segundos afuera, mirando la puerta que se cerraba frente a él. Al llegar a casa, llamó a Ismael para preguntarle, ¿Por qué es imposible este desafío? Ismael le contó, En el colegio, la profesora de ciencias nos hizo experimentar también con burbujas. Hicimos pequeñas, algunas tanto, que debíamos verlas con lupa. Otras gigantes que casi chocó. El enorme perro del portero del colegio podría haber quedado atrapado en ellas. Lo que pasa, es que la naturaleza es muy sabia, y siempre encuentra la forma de hacer su trabajo gastando poca energía. Perdón Ismael, pero no te entiendo. Papá, las burbujas son redondas porque cuando se hacen, buscan la forma más fácil y rápida, y esa es la forma redonda. Mira, prueba haciendo burbujas en tu café soplando con esta bombilla. ¿Qué pasa? Sí, tienes razón, salen redondas. Entonces, ¿mi desafío era imposible? Así es, respondió Ismael. ¿Sabes? Tenemos un cumpleaños que celebrar, dijo el papá. E Ismael saltó de un brinco gritando, ¡Sí! 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 Amén.